Bueno, estamos en directo en el aire Bueno, en breve viene José Miguel Villarroya No desesperarse, que no voy a tardar Empezamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anteriormente ya vino Villarroya Que analizamos la película Goodbye Lenin Y esta vez, como hemos estado haciendo algunos directos de entrevista Pues nos ha parecido bien cambiar un poco el formato No podemos hablar de diferentes temas Y también vamos a intentar, si le pregunta Villarroya A ver si le preguntamos de otras cosas que no le suelan preguntar un poco Dentro de... Porque normalmente suelo ver entrevistas de Villarroya Y muchas veces, yo imagino, otra vez esto ¿Qué opinas de no sé quién? Esa es una pregunta... Pero bueno, vamos a... Bueno, también tenemos en cuenta las preguntas... Haré como en Estados Unidos Me acogeré a la Cuarta Enmienda La gente le gusta el morbo Eso es lo que más... Tenemos una capacidad morbosa de la naturaleza humana Y nos gusta saber lo que piensa uno Y piensa el otro sobre la gente Bueno, y como sabe Villarroya También solemos tocar diferentes obras culturales Que también no vamos a hacer un programa de eso Pero sí que le preguntaremos sobre alguna película O algún libro Por si nos quiere decir brevemente su opinión Para no salir mucho del rollo de nuestro programa Y eso Y si alguien nos deja alguna pregunta interesante Porque vamos a hacer como una obra o así Que hemos comentado con Villarroya No vamos a estar así muchísimo tiempo Entonces bueno, lo que dé tiempo es sin más Bueno, bueno a todos los que ya están aquí Bueno, hay una cosa... Quiero empezar con una cosa graciosa, ¿vale? Que va a ser un poco la tónica Aunque también podemos poner en serio Que desde que hemos... Desde que hemos anunciado la entrevista Hay varias cuentas de gente un poco loca Que ha estado diciendo Pero ¿Cómo va Villarroya que es masón? Es una insistencia de que Villarroya es masón Y me han llamado muchas cosas en la vida Pero masón es la primera vez Pues que hace tiempo... Tienen, pues vamos Tienen una capacidad de entendimiento Yo supongo que deben hacer la asociación Marxista-Mason Y no se aclara mucho, ¿no? Hombre, una de las cosas más... De pruebas más irrefutables Que han visto en tu perfil Es el símbolo de la RDA que tienes Que sabes que sale un compás Y eso es que eres masón Pero el compás es porque es la unión De la inteligencia Con el martillo que es el trabajo Claro, es que las cosas no tienen nada que ver Es que es una cosa que... Yo la gente... Realmente hay gente que busca... Conozco muchos masones Yo no te lo discuto Conozco muchos Pero yo no he estado nunca en la masonería Ni con ningún interés de estar en la masonería Es decir, conozco algunos Varios y algunos Algunos personajes que es importante Dentro de la lógica amazónica ¿No? Que es la beca y dos La francesa y la inglesa Conozco gente de un lado y de otro Pero yo no estoy en... Se deberían preocupar Más bien Si los hay en la clase política española Que hay bastantes Para que vayan En todos los partidos No vayan pensando Que solamente están en los de derecha O en los de izquierda No En la masonería transversal Y hay en todos los sitios Para que... ¿Vien que no me lo invento? Aquí está este señor Que ni me interesa Ni me interesa Cuídate, soy un depravado Bueno De la vida Depende de los de izquierda Por depravado Bueno Pero bueno En fin Creo que... Edu, tú tenías algo Que querías tocar también Yo quería decir lo de mason Porque me ha hecho bastante gracia Que no solo era este Eran varios Digo, no sé ¿Qué ha dicho Villarroya ahora De los masones? ¿Qué ha pasado? La masonería tiene el compás Pero también tiene más cosas Como el símbolo fundamental De la masonería Es el triángulo Con el ojo Que por cierto Está en el dólar americano Se podían preocupar más de ahí Que de la... Con la pirámide rota Con el ojo Sí, sí, sí Símbolo de la sabiduría Que está en el dólar americano Por eso se podían preocupar más de ahí Porque en otras cosas La mayoría de los presidentes americanos De la primera época Sobre todo Que no lo ocultaban De decirlo Eran masones No fueron masones Por lo tanto Es que... Pero bueno En fin Entiendo que cada cual Tiene que decir la suya Y... Tú te lo escribí Y cada uno opina Lo que le dé la gana Pero bueno Me refiero Que cuando hacen alguna afirmación Deberían saber un poco Para que la hacen Porque la bandera De la red de A No tiene nada que ver Con la simbología amazónica Pero bueno No, a ver No era tan... Tampoco era por eso Eso era otra Es que este cuenta A ver Es una cuenta que tiene un gato Tampoco hace mucho caso Era por la broma No, y que también Bueno, pero Aún así Aunque tenga pocos seguidores O tal Pero pienso que la gente Debería ser un poco más A la ley Pero al menos Yo siempre digo Que cuando tú haces Una afirmación pública Como mínimo Tienes que estar informado ¿No? Porque al final Y lo digo Con todos los respetos Para esta persona No me estoy metiendo con ella Es que al final Hace ser ridículo ¿No? Porque si lees cosas Que no tienen ningún sentido Pues si Y además son mentiras Pues ya me explicarás Pues no se cree Que yo no soy masón Porque dirá Que yo lo niego Porque tal Por lo demás Bueno Eso ya entra Si no me quiere creer a mí Pues que no me crea Pero vamos Mire Porque está El compás Y el martillo Y el laurel Que es el símbolo Del trabajo intelectual Del trabajo físico Y del trabajo en el campo Es decir La unificación En una sociedad Donde todos son justos Y iguales Esa es la vez Del comunismo Y esa es la vez De la RDA Pues esa es Babiler Y la tienda Pues si no tiene nada que ver La RDA Con el masón Es que hay cosas Que no tienen Muchos sentidos ¿No? Además También decían Que más Será masón Uy a tu señor Codiaba a los masones Pues déjate Estas tonterías Hay que aguantar Bueno Pero es que Estamos hablando De un tipo Que estaba diciendo El otro día Que Franco era masón Yo joder Si dominas el tema Bichinte Eso era Eso es una cosa Que ha corrido Pero curiosamente Yo no soy especialista En Franco Tampoco soy especialista En historia de España Contemporane Pero por las biografías Que le dio de Franco Más bien Él quería ser masón Y no le dejaban Y ahí Por ahí tenía Un poco de manía A la masonería Así que hubo Bastantes Generales Golpitas Que lo eran Y bastante Luego Miembros de su gobierno Durante los casi Cuarenta años Que tuvo Que siquiera Masón Pero Por lo que Su hermano No creo que Su hermano Siquiera Masón Pero según dice La gente Él no era La verdad Que si quería Serlo Pero imagino Que Lo debieron De considerar Muy idiota Normalmente La masonería Con mucho poder Supongo que una vez Ya era caudillo Pues De donde Si me da igual Había gente ahí Que conectaba Pero vaya Tampoco La realidad También es que Le da más importancia De lo que es La masonería Ya no es lo que Esa tampoco De verdad Que ocupan Algunos Compuestos Importantes Pero Yo creo que Si quiere Buscar las élites Que la busque En otro sitio No en la masonería Hay gente Gente que no ve Que manda más Y no son masones Y esto También También se lo digo Bueno Edu A ver ¿Qué tenías preparado Que no me querías contar? Es que lo tengo aquí Guardado Como oro en paño Una cosa que A ver A ver A ver La tengo que ir La tengo aquí Más o menos preparada A ver Creo que Esto es algo Que todos conocemos Y le quería preguntar A Villarroya Que en parte Ya sé Lo que es Pero Ya sé cuál es su opinión Pero voy a ampliarlo Porque a lo mejor Hay otras Muestras parecidas Que él no conoce Aquí a lo mejor Y es esto A ver Ah vale Ya Hombre Es La adaptación De Club 4 Está de moda Esto ¿No? Sí Además ha salido ahora Que están haciendo Una serie también Que se llama La Reina Carlota Esa es otra Sí Esa es otra Bueno Para la gente sepa Que la Reina Carlota Era Carlota De Meckleburg Espritsen Una señora alemana Que era la mujer De Jorge III De Inglaterra Como todos sabemos Los alemanes De siglo y XVIII Eran negros Entonces Pues Es decir Ana Bolena ¿Eh? Ana Bolena También negra Y ahora Vi el otro día No sé si alguien lo puso O es O es verdad Una serie de Napoleón También Napoleón negro Y además alto Como todo el mundo sabe Napoleón era negro Y alto Era como Mike Tyson Y se pegaba un puñetazo Y aparecía en Moscú Ya Yo creo que esto Es una payasada A ver Una cosa es La licencia poética Que tiene que haber Toda Obra de ficción ¿No? Aunque sea Basado en la historia Yo puedo entender Por ejemplo Yo conozco Escritores que escriben Novedad histórica O sea que es una novela histórica No tiene Porque explicar La historia Tal como Hacer un análisis Histórico Porque no es lo que tú haces Y por lo tanto Para una licencia Y poner cosas Que no No ocurrieron Ahora Otra cosa es Que ya directamente Mientas O sea que Yo no sé Cómo era Que lo paten El caso de Carlota Megleburgo Y Napoleón Sí Porque hay cuadros ¿No? Y entonces Están ahí Entonces Aunque ya sabemos Que los pintores De aquella época Podían ser Guardaban bien De no poner De eficiencia De pintarlos mejor Porque si no Quedaban mal Pero hombre De más o menos Aunque lo trabajaran mucho Porque mira Carlos IV Lo pintó bajito y gordo No podía hacer Muchas más cosas ¿No? Pero Es decir Pero Hombre Yo creo Que una cosa Es que Que tengas Una licencia Poética Y otra cosa Directamente Es mentir Y falsear La historia Yo ya sé Como yo tuve la pelea Con uno En Twitter Que me puse Ya la foto De Elizabeth Taylor Hombre Ya sé Que Cleopatra No era como Elizabeth Taylor Eso está claro Pero claro Tienes que poner Una actriz Para que haga Si haces una película Sobre Cleopatra Pues tendrás que poner Una actriz No vas a poner ahí Un palo de una cova Diciendo que es Cleopatra Tienes que poner Una actriz La actriz Será la que es Hombre Pero lo que no tiene Lo que es Un insulto A la historia Un insulto A la ciencia histórica Es que Tú tienes Un cuadro De una señora Evidentemente Hombre Va a ser muy difícil Que encuentres una actriz Como Carlota De Meckleburgo Pero Hombre Como mínimo Tienes ahí un cuadro Si la señora Era blanca Y rubia O como mínimo La actriz Le tendrás que teñir el pelo Y que salga rubia Para que Luego Ya la historia Que tú expliques Si supones Que la señora Pues era más inteligente Mandaba sobre su marido No sé qué Por cierto Ya los historiadores De aquella época Yo tampoco Soy especialista En la historia británica Del siglo XVIII Pues Bueno Pues podrás hacer La licencia Que tú quieras hacer Pero si no Puedes poner Una señora negra Porque aparte Es que Hombre Es que Con todos los respetos Que no pasa nada Pero En el siglo XVIII Los negros En Europa No Primero Que había muy pocos Y los pocos Que habían Eran criados Es decir Claro ¿Cómo puede ser un rey? Claro Esta señora Esta señora Es Carlota de Meile En el siglo XVIII Entonces Ahora aquí te pone Una señora negra Una señora negra En el siglo XVIII Siendo reina de Inglaterra Esto no es Esto es Un insulto A la historia Así de claro Luego tú puedes Hacer una serie Y Pues explicar No sé Lo que tú quieras De la vida De esta señora Yo La desconozco ¿No? Pero hombre Esto es un insulto A la historia O poner Napoleón negro Pues hombre Pues también Ya me usted Ya me usted Me explicará Pues más allá De que le dieran La libertad A los Esclavos De Haití Y demás Hombre Y había diputados Negros Es verdad En la asamblea Francesa Pero Napoleón No era negro Ni era alto Entonces Bueno Si Luego tendrá que tener Una mínima coherencia Cuando tú haces La historia Entonces ya Bueno Pues yo Creo que esto Es la pamplina Esta de las De las teorías Uo ¿No? Que ahora aquí Pues hay que reescribir La historia ¿No? La historia no se tiene que reescribir La historia es la que es Si no te gusta Pues mira Te das dos cantos En aquel sitio Porque la historia Es la que es Y entonces Pues bueno La gente de color Pues durante muchos años En Europa No tenía ninguna No era nada No tenía ningún Puerto de poder Porque Era la mentalidad De aquella época Será la que será Nos gustará No nos gustará Pero era la que era Y entonces tú no puedes poner A un señor A una señora Que era blanca Ponerla negra Porque tú quieras Reescribir la historia Y decir Oh qué bonito es Somos inclusivos Y hacemos Y claro Los negros también tienen derecho Claro Evidentemente tienen derecho Ahora Pero en aquella época No lo tenían Y por lo tanto Si tú haces una serie Sobre el siglo XVIII Tú no puedes poner A una persona de color Porque no tenían ningún derecho Sí de claro Es decir Es que Esta es la realidad Entonces lo que se hace Es tergiversar la historia Ofende Y como encima No se enseña nada De historia En los colegios Por la gente que era Que la reina era negra Y usted dirá Hombre Pues con vos que El rey de Inglaterra Es blanco Pues claro Porque no había Ningún negro En la familia real A ver Lo de Ana Bolena Yo sí que había Sí Sí, perdón Pero oficialmente Luego si había Un bastardo Bastarda Negro Pues todo ya Eso no tengo Pero en la En la línea oficial No había ninguno Bueno, Ana Bolena Pues tres cuartos De lo mismo Tú imagínate Encima Nos vamos más atrás Cuando prácticamente No sabían Ni que existían Los negros Casi ¿No? Es decir Es que vamos Es toda una payasada Claro Una payasada Que yo De verdad Cada vez es más tonto Todo Es decir Yo Creo que estamos viviendo Ya en una decadencia De la cultura En un insulto A la cultura En un insulto A la inteligencia De la gente Bueno Pero esto Es lo que Lo que va ¿No? Entonces Bueno Forma parte de un plan No esto En nuestra sociedad No que se ponga aquí Porque hoy Yo soy más chulo Y pongo un negro O una negra En el No, no Esto es una parte De un plan Es un plan Pues de eliminar Los conocimientos históricos De relativizar El conocimiento histórico Y por lo tanto Todo vale Hasta Porque oye Pues a mí no me gusta La historia Pues me la cambio Bueno Pues mire Ahora vamos a Pones a Pones a Hitler negro Ya me explicarás ¿No? También Hombre un señor Que era racista Que pues ya va a los negros Lo pones de negro Y yo no ¿Por qué lo pongo de negro? Porque así le doy por saco a Hitler Pues no sé a quién A quién estás dando por saco Porque Hitler ya Se suicidó en el 45 Tomar el pelo Así de claro Esto es Bueno Si Black Hitler Pues lo harán Seguro Claro Porque ahí además Lo justificarán De esta manera Y dirán No Porque esto es la venganza De la historia Contra Hitler Chorradas Es decir Qué venganza De la historia Contra Hitler Es hacer una serie Sobre Hitler O una película Sobre Hitler Que ponga a Hitler Haciendo de Hitler Un negro Qué venganza es esta Esto es una tomadura De pelo Y una relativización De la historia Y un insulto A lo que es una ciencia Y a lo que es una disciplina Y a la gente Que está trabajando Ahí Haciendo su labor De investigación histórica Son charlotadas Son las charlotadas Que vivimos Bueno Y decían A la que aguantar Seguramente Cuando se hubieran Esto de la reina Carlota Pues porque Supongo que no la verá nadie Porque Una historia de una reina De siglo XVIII Decima inglesa Bueno En Inglaterra No le interesa A casi nadie Pues ya hace una serie De Hitler Seguro que lo ve gente Entonces Para este saldría El rufián de turno Con un tuit Diciendo Oh Qué progresistas Que somos Y que Estas plinas De estas Y chorradas De estas Que es así Donde están Pero bueno Es aquello que decía Maquiavelo No Tenemos la ignorancia El pueblo ignorante Es un pueblo manipulado No Entonces Si ahora nos creemos Que cualquiera Que este era negro Que este era negro Y cuando no lo era O el otro era blanco Cuando era negro Porque Yo también digo Que por la misma razón Podemos poner Que no Martin Luther King Lo haga un blanco O O Malcom Lo haga un blanco Eso no Eso no De poner A Napoleón Y a Cleopatra De negros O esta señora La de Nacarlota Negra Pues digo yo Que también Personaje O Mandela Personaje histórico Negros Pues los ponemos Blancos Y ya de paso Pues hombre La siguiente será Que te lo va a trasladar Un transexual O un hombre Bueno Hace poco Salieron reivindicando Como Diferentes Teorías así Locas Pero en plan Como que Juana de Arco Que a lo mejor era No binaria O de ese rollo Y cosas así Es como claro Porque una mujer No puede ser Y ponían varios ejemplos Ponían varios ejemplos De A ver Yo no sé Las biografías De Juana de Arco Por un personaje Que Por curiosidad Porque yo no soy especial Soy historiador especialista En el siglo XIX Pero bueno Juana de Arco Es el tema Me ha despertado Curiosidad Y he leído varios libros De biografías De historiadores E historiadoras Serias Sobre Juana de Arco Hombre El tema del sexo Es que claro El problema que tú tienes Con Juana de Arco Es que Históricamente No hay nada de ella Hasta que aparece Digamos En el tablero De Cuando se ofrece Al rey Carlos IX Y Y ha crucido De toda la batalla Después de Orléans De Orléans Y luego todo su juicio Con los ingleses Cuando la quema Hombre De ahí Deducir Que era binaria O era trinaria O le gustaban las mujeres O no le gustaba a nadie Pues no lo sé Yo de verdad Nadie sabe De la orientación sexual De esta chica Porque Esa chica Porque murió Muy joven La mataron Muy joven No lo sé A ver Es que esto también venía Por una serie De arqueólogos O asociación O algo así Que venían a decir Algo así De que no había que juzgar Solo Los restos Físicos ¿No? Arqueológicos O por lo material Sino también Había que ver Con qué ropas Habían sido Enterrados Utensilios Cosas así Para poder Pues imaginar Entiendo Su género Entonces Cosas así En plan Como que Claro Que sea huesos de hombre No quiere decir que sea hombre Pero Hombre Aunque si salen huesos de hombre Es porque ser un hombre Que está enterrado A ver Bueno Claro ya Bueno A ver Hombre es Si luego se repite Pum falda Pues esto yo ya no entro Pero claro Si tú vas a una tumba arqueológica Y salen hombres Huesos de hombre Y va con un vestido de mujer Pues yo ya Ahí cada uno Se analizará Por qué lleva ropa de mujer O por qué le puse una ropa de mujer Pero es un hombre No Porque Físicamente es un hombre A ver Bueno A ver Tú puedes Tú puedes pensar Muchas cosas Pero la historia Se basa en datos Es decir Entonces Intentar hacer Elucubraciones Sobre cosas que A mí me gustaría O yo pienso Bueno Está muy bien Pero luego Es una cosa Una hipótesis de trabajo Pero esa hipótesis de trabajo La tendrás que demostrar Con datos Si no hay ningún dato Que estás hablando Claro Yo Es decir No Es que claro Iba vestida de hombre Hombre A ver Vestida de hombre En la batalla Porque normalmente Era muy difícil Vestido de mujer En aquella época Primero que las mujeres Nos combatían No Ya empecemos Por ver Porque ya la rareza Es que ella No solo combatiera Sino que dirigiera Un ejército Y es una cosa Fuera de lo normal En esa época Histórica Concreta Y luego Pues es evidente Que si se ponía Una armadura Porque en las batallas Se ponía una armadura No podía ir con faldas O bueno O vestidos Que se ponían las mujeres Se tenía que poner de hombre Porque si no No se podía poner la armadura Por lo tanto Es lógico Que en la batalla Simplemente Por un tema De comodidad O tema de vestimenta Fue vestida de hombre Pero Una de las cosas Que le acusaron En el En el juicio Los ingleses Fue Que iba a ver Que se vestía de hombre Porque estaba Muy mal visto En aquella época Igual que un hombre Se puse la ropa De mujer Bueno Pues vale Pero esto No quiere decir Que ella se vestiera De hombre Porque Fuera Se sintiera hombre Y entonces Yo imagino Supongo Que iba a vestir De hombre Por Por el tema De la vestimenta En la batalla Porque Cuando te hablan Que ella Se presenta Delante del rey Te dicen Una campesina Y entonces Se sobreentiende Aunque no te describen Cómo va vestida Se sobreentiende Que va vestida Como una mujer Como una campesina De la época Porque si ya hubiera Parecido Vestida de hombre El relator Que relata Es un cronista Que está ahí En la corte Ya hubiera dicho Que era una persona Que venía vestida de hombre Y eso no lo dice Por lo tanto Se sobreentiende Que antes de ir A la guerra Ella vestía Como una mujer O una campesina Francesa De aquella época Pues claro Luego las batallas De los demás Como fuera vestida Cuando la enterraron Yo no lo sé Ya no Tengo conocimiento Pero El lucubrucar O sacar teorías De que por ir vestida De hombre En la batalla Es que era Una mujer Que se sentía hombre Y por lo tanto Se vestía como hombre Y además Bueno Otro tema Villarroya A ver Yo he visto En algún programa Vamos a acceder aquí Con Sí, sí, sí Esto no Lo van a llamar De tenistas Vamos dando vueltas Sobre el cine Bueno Ahora Muchos calificativos Ya nos han llamado Gen Rojipardo Posca Y otras A mí me han dicho Entre Napoli Rojipardo Y cosas de estas Porque ahora Nazi es cualquiera Puede ser Nazi Ya es fácilmente Ah, sí No hay ningún problema No hay ningún problema A ver Yo he visto En algún programa Que han dicho Que Villarroya Había sido crítico De cine porno Es verdad Y a mí me gustaría Que nos contara Sobre ese tema Cómo llegó a eso Y cómo Se valora O se hace una crítica De una película porno O sea De este tema A ver cómo Yo fui De los primeros Críticos De cine porno En España De ambos ¿En qué año? Pues Empecé A escribir En el 85 Un poco antes De irme a la RDA Eh Joven, ¿no? Sí Debía tener 20 años Vale, vale, vale No, algo más Bueno Estaba A partir de ahí Fue cuando Mi ley miró Que Permitió La apertura De Cines X Y todo Entonces había Muchos Las películas porno Se veían en cine Pero no había Vídeos Los vídeos Aparecieron después ¿No? Bueno A ver Yo Soy una persona Aficionada al cine Hablar al cine Normal o convencional Como quiera decir Yo tengo Parte de todos Los libros Que veis aquí Que solo veis Muy pocos Porque tengo La casa Cualquier día Esto Se hundirá La casa De todos los libros Que tengo Eh Tengo también Muchas películas Muchísimas Me gusta sobre todo Cine clásico Americano Europeo Asiático Tengo muchos Entonces yo Siempre pues Había escrito Alguna cosita En alguna Revista Que en aquellos tiempos Había bastantes Revistas culturales Y demás Y había escrito De cine Conocía gente De cine Y entonces Bueno Cuando el porno Digamos que estaba Prohibido De aquella manera No se podía ver Públicamente Pues había sitios En Barcelona Pues que Si conocías A quien conocías Pues hacían pases De películas Porno Que se traían De América De Andorra Se traían muchas Había películas Que se fue Española De gente española Que rodaban Andorra Y luego pasaba La película Bueno pues ahí Fue desconociendo Fue conociendo A gente Y entonces Cuando se Permitió Que Ya empezaron Las revistas Digamos De temática Más porno Y el cine porno Y demás Bueno pues En una revista Que se llamaba Playhouse No Playboy Luego yo trabajé Para Playboy Muchos años Pero primero En una revista Que se llamaba Playhouse Pues me Me ofrecí Como la revista La revista americana Que empezaba aquí en España Necesitaba gente Pues me ofrecí Claro Se quedó un poco sorprendido La persona Que yo era joven Y tal Y me dijeron Bueno pues mire A ver Vaya A ver una película Nos hace una crítica Si te gusta Pues te cogeremos Y tal Y recuerdo Que en aquella época En Barcelona Había muchas salas X De cines Que ya La gente no iba Entonces la reconvistieron En sala X Que se llamaba Y fui la primera película Que vi Porque entonces Se trajeron muchas películas Americanas Ya un poco antiguas De los años finales De los 70 O así O mediados de los 70 La primera película Que vi Fue Tras la puerta verde De los hermanos Mitchell Con Marilyn Chambers Que era una Ya fallecida Fallecida Joven de cáncer No hace Ahora unos 10 O 12 años O 15 Y dice La crítica De la película Hay que decir Que las películas Porno De aquella época Eran películas Que tenían argumentos Es decir No era solamente Sexo Es decir Tenía un argumento Y había mucho diálogo A veces Las escenas de sexo O eran Casi residuales En las películas Incluso hay una película Que se llama A través del espejo Que dan un Oscar Un Oscar Normal Y entonces Yo hice a la crítica La presenté Les gustó Y a partir de ahí Pues se fue escribiendo Luego esta revista Cerró Y Bueno Conocía A una persona Que había estado En interview Que había sido Director De interview Que Una revista Que ya no existe Pero también En aquella época Escribía tal Y se quedó Con playboy Bueno Con la franquicia De playboy En España Y entonces Pues como nos conocíamos Yo ya Había de La revista Esta playhouse Pues se anunció Que iba a Cerrar y tal Pues me contrató Para playboy Y estuve trabajando En playboy Casi 30 años Bueno Trabajando Colaboraba Escribía Y tal Bueno Luego el porno Ya fue degenerando Porque luego ya Le salía más barato Hacer películas De vídeo Y demás Y bueno Yo creo que Hasta los años 90 Finales de los 90 Todavía Tenía una calidad Cada vez de verdad Que los argumentos Eran más tontos Y había más sexo Y menos argumentos Pero yo creo Que todavía mantiene Sobre todo Las americanas Y algunas francesas E italianas Porno español En general Ha sido bastante malo Siempre Salvo algunas Contadas excepciones Y bueno Pues ahí estuve Hasta que ya Hubo un momento Que ya ni siquiera Ya vi dios Si no eran Todo secuencias Por internet Y demás Y ya Bueno Playboy también Lo compró Grupo Godó Señor muy católico Y entonces Ya decidió Quitar el porno Y ya Yo también Me jubilé Del tema este Hago alguna cosa Que alguna vez Alguien me pidió Para alguna página web Pero eran cosas Muy puntuales Sobre A lo mejor Alguna película histórica O algún hecho histórico Del tema del porno Y Si durante muchos años Estuve Y conocí gente Muy interesante Es decir Todo El mito Que hay en el porno De no sé qué Que todos son Nogías Y Hay de todo Como en todo el mundo Como en todos los sitios Gente maravillosa Gente impresentable Y ya está Tampoco Tampoco Tuve la suerte De conocer A gente interesante No me arrepiento De nada Fue mi trabajo No explotaba Nadie Y mataba Nadie Ni he hecho nada Y así Y escribí No sé si Creo que por internet No hay nada O alguna cosa De la que escribí Por la web Porque en aquella época Playboy No existía internet Y por lo tanto Estaba todo en papel Si alguien encuentra En alguna De estas Mercados de viejo Alguna revista De Playboy Pues igual Ve alguna crítica mía O alguna entrevista Que hice Cuando aquí en Barcelona Se hacía El festival De cine erótico De porno Que traían entonces Alguna Starlet americana Una estrella americana Importante Y entonces Por ser de Playboy Pues tenías Más facilidades Para Para hacer la entrevista Pero bueno Esto Tampoco Tiene Tiene mucho más misterio Entonces Tu opinión Digamos Hacia el porno Es positiva ¿Tú crees que en una sociedad Pues sabes Las críticas que hay Hacia el porno Actualmente ¿Crees que en una sociedad Socialista De tal Debería haber Ese tipo de contenido ¿No? De otra forma ¿O cuál es tu Opinión Miguel? A ver Yo no sé El porno Que se hace ahora Porque no lo veo Tampoco No Es verdad No No veo No veo Nada porno Hace muchos años Por lo tanto No sé A ver Yo creo Que las cosas Son como todo A ver Tú dices Porque la gente Mata con un cuchillo Hay que dejar De hacer cuchillos A ver Yo creo Que el problema Del porno Que la gente Que se dice Que viola Porque ver el porno Será una mala visualización Del porno O De lo que yo he dicho Siempre Una falta de educación Sexual En la sociedad Y que entonces La gente entienda Que el sexo Sobre todo La gente más joven Entienda que el sexo Es lo que se ve A ver A ver Que pasa ahora Yo me imagino Supongo Que esto habrá ido Degenerando Yo te hablo Cuando yo ya dejé El porno Porque me empezaba A no interesar nada Lo primero Que empezaba a salir Por internet Claro En internet Se hace lo que llaman Unas píldoras Que son Cosas de cinco Seis minutos Diez minutos Como mucho Y entonces Ahí no hay ni diálogo Ni nada Aparece un señor Una señora O dos señores Y una señora O un señor Y dos señores Cada uno Según el tipo Porque el sexo Hay de todo Y de todos los gustos Y claro Ahí aparece Ni de golpe Ni a cañar A las cigadas No hay nada Y entonces Pues si le da Una foto aquí La insulta No sé qué Bueno claro Entonces Si esto es lo que se ve Lo que se debe ver ahora Porque yo me imagino Que no debo poner Ni películas Ni trozos de No, a ver Cada vez más extremo Y más violencia también El problema es Entender que eso Es el sexo Y ahí es donde está El problema Entonces Es decir No, vamos a prohibir esto Bueno Tú puedes prohibir Lo que te dé la gana Pero El internet Ahí está Si la gente Lo seguirá viendo De una manera o de otra Lo seguirá viendo Entonces Yo creo que Los problemas Los problemas Los problemas son otros Es decir Entonces Y a ver Lo de la sociedad socialista Es que en el fondo Los discursos Están muy bien Y luego está La parte de la hipocresía Y en la sociedad socialista También hay hipocresía Porque Están prohibidas las cosas Y luego las cosas Se pasan De bajo mano Y la gente las ve Es decir Porque Sí, sí Por eso lo pregunto Para lamentarle Que puede ser el porno Pero puede ser otro tema También La prostitución Estaba prohibida Y había prostitutas Y en sitios determinados Se veían porno Entonces Es decir Yo lo siento Yo cuando la gente No es que es total Bueno Pues las cosas son así Entonces Que se tenía que permitir O no permitir Yo ya soy un viejo Y eso ya se lo dejo A los jóvenes Que decidan Si algún día Vuelve la revolución Y si hay un estado socialista Que decidan Lo que quieran poner O dejar de poner Yo ya estoy de salida Pero Yo es que me parece También a veces Y lo digo así de claro Que también Mucha gente Marxista Y demás Cae en la moral católica O protestantes Igual Pero en el fondo Somos hijos De la cultura De las que somos Y entonces Ponemos unas comedias Y unas cosas Que Bueno La vida La vida La vida Yo lo que creo Es una cosa Es lo que no se puede Es Y ahí sí que hay que luchar Es que Las personas Que estén ahí Haciendo porno No estén forzadas No estén forzadas No sean de trata De blancas Ni etc Todo eso Todo eso En el fondo Y eso Yo Cuando Porque Yo conocí casos Que pasó Los primeros Que lo denunciaron Fueron la gente Del porno Los primeros Que denunciaron Y que fueron a la policía Y a juzgados Fueron la misma gente Del porno Porque no querían Estas cosas Entonces Yo creo que esto Es lo que se tiene Que vigilar Fundamentalmente Porque por muchas Leyes que saques Y por muchas historias Que saques El problema real Eso Se irá estando Porque el tema De la prostitución El problema de la prostitución Es asqueroso Porque es En la explotación De una persona Pero dice Que no hay que prohibirla Vale La prohibimos En Suecia Está prohibida Y no ha desaparecido En Alemania En teoría Está prohibida Y hay más que antes ¿No? Porque de una manera O de otra Siempre está Entonces Es decir Por mucho que queramos Hay cosas En la vida humana Que va a costar Mucho desaparecer Sí, que somos más cultural Que Claro Yo lo siento Ya sé que no es Políticamente correcto Esto Pero es así Porque yo Lo he visto En todos los sitios Que he estado Y por suerte En la vida Ahora ya viajo menos Pero he viajado En muchos sitios Y países De todos los colores Y de varios sistemas Y entonces Los he visto Entonces Bueno Que Lo ideal del mundo Es que no haya prostitución Lo ideal del mundo Es que no haya pornografía Lo ideal Sí Pero por desgracia A ese ideal No lo vamos a alcanzar Porque La naturaleza humana Va a eso Va a buscar Cosas determinadas Entonces De una manera O de otra Eso aparecerá Y ya está Es que Yo lo siento mucho Entonces Yo el tema del porno A mí me cabrea mucho Cuando me pregunto Cuando lo sacan Porque es un mundo Que conocí No porque yo he trabajado ahí Sino porque lo conozco Porque yo hacía Reportaje Hacía cosas Y entonces se dicen Auténticas Idioteces Auténticas idioteces De gente que no tiene Ni para joder De idea Entonces Ya está Entonces El tema es Estas personas Que están ahí Están Obligadas Estrata de Blanca Cuando se dice No Lo hacen voluntariamente Pero es que no tienen trabajo Bueno pues a lo mejor Búscale trabajo ¿No? Porque todas estas Que se llenan la boca De no sé qué No sé cuánto Les estás dando Una alternativa laboral Y eso no significa Yo estoy defendiendo Que las mujeres O los hombres Tengan que estar haciendo No me voy a sacar a alguien Que yo estoy defendiendo Eso Pero si tú Cierras eso Y dices No es que la gente está ahí Porque tiene que Pagarse el alquiler del piso Ah muy bien Y usted ¿Qué hace para que el alquiler del piso No sea de 1500 euros? Sí, sí No hace nada Y está gobernando Y luego hace el meeting Pues en lugar de hacer el meeting Haga cosas Para que la gente No esté Haciendo cosas Que no deberían Bueno Edu A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Cambiemos de tercio Yo A ver Quería cambiar un poco de tercio Pero tampoco tanto Porque precisamente Esta semana he tenido No está relacionado con el porno Pero sí con un tema Que es bastante polémico Porque esta semana Vinieron a clase Unos alumnos que me dijeron Pues hoy apenas hemos tenido clase Porque hemos tenido dos horas De charlas sobre concienciación de drogas Y alcohol Y les pregunté ¿Y qué os han dicho? Pues básicamente Lo que se habían dicho Era una charla moralista De no hagáis esto Porque sois muy jóvenes Y esto es muy malo Y yo Habéis perdido el tiempo Realmente Claro Yo les dije ¿Y por qué? No sé Cosas que sí que sirvan de algo Como por ejemplo Llevar a una persona Que haya pasado por ahí Que cuente su experiencia Y que eso tenga un impacto mayor Que no simplemente Un pedagogo O un policía Diciendo No, no hagáis esto Porque no está bien Entonces también Ahondando un poco En esta cuestión Que yo creo que es Un tema que A nivel de educación Que en eso sí que comparte Creo yo Con el tema de educación sexual Hay un problema muy grave En la educación Fuera del entorno formal O sea, más allá de Aparte de los contenidos Que ya eso ya Pues ya La educación está como está Pero La comunicación De ciertos temas Que son relevantes Para los jóvenes Están muy maltratados Y yo quería preguntarle Eso en primer lugar A Villarroya Y también por De forma paralela ¿Qué opina él Sobre el tema De la legalización De las drogas? ¿Y qué drogas Deberían ser legales? ¿Cuáles no? Si hace distinción A ver Eso es un tema delicado Otro tema Hombre Perdón Yo Hombre A ver A veces piensas Que si determinadas drogas Las legalizaran También se acabaría Todo el tema De estas mafias ¿No? Porque en el fondo Si uno pudiera ir a comprar El que consume No digo yo Que no he tomado nunca nada Pero que consume Fuera pueda comprar En la farmacia O en algunas tiendas Especializadas En temas Pues supongo Que las mafias Acabarían ahora Hombre Yo creo que Una sociedad Donde está llena De gente Que se tiene que drogar Para a lo mejor Evadirse de la vida Pues demuestra Los tipos de sociedad Y sistemas En el que vives ¿No? Y en cuanto a los jóvenes Bueno Es que a los jóvenes Se les toma por idiotas Pues a lo mejor ¿No? Se les toma por Personas idiotas Que lo único interés Que tienen Es salir a divertirse A bailar Perdóname La expresión A follar Y a beber Y a hacer botellas Y entonces Pues entonces Como se les trata Como idiotas Y no como personas ¿No? Porque aunque sean De 14, 15 años Les puede tratar Como personas Teniendo en cuenta Lo que le dices Adecuado a su edad ¿No? Pero Tratarlas como personas Entonces Como se les trata Como idiotas Pues entonces Se va a ir a soltar El rollo Que me soltaba A mí la monja O el cura Cuando venía Porque en el fondo Es lo mismo Por eso te digo Vivimos Es decir Yo Algunos compañeros Están encamaradas Que pasan la vida Criticando a la iglesia católica Y luego soltamos El discurso moralista Que soltaba La iglesia católica ¿No? Entonces A ver El problema No es que a la gente Beba Es decir El problema es A la gente joven Le dan alguna alternativa De ocio Que no sea beber Y lugares Claro Porque si La discoteca Cuesta 20 euros O 20 y pico euros No trabajan O los que trabajan Ganan una miseria La gente Los padres Pues a lo mejor No les pueden Dar tanto dinero Porque a lo mejor También tienen problemas Entonces ¿Qué hacen? ¿Qué se pueden divertir? Por la diversión Es Pues Nos juntamos un montón Ponemos 3 euros O 4 euros O 5 euros Y hacemos botellón Y claro Y no empezamos a beber Horas y horas bebiendo Entonces Claro Es que Le has dado tú Alguna alternativa De ocio Que no cueste un pastizal No Pues entonces ¿Qué rollo vas a soltar Luego al colegio? O vas a soltar El instituto O vas a soltar La universidad ¿No? ¿Qué rollo vas a soltar? Entonces Claro Es decir Pues claro Este es el rollo Y luego aparece El presidente del gobierno Para estas elecciones Luego a ver si le votan Y luego ya A la locada Pues no Le vamos a dar El cheque interraíl Para que viajen Y además Un cheque Para que vayan de fiesta Y no sé qué ¿Qué le estás dando tú? ¿Le estás dando un puesto de trabajo? Que tengan Unas condiciones laborales serias ¿Le estás facilitando Becas de estudio De unos másteres Que cuestan Tres y cuatro mil euros Que se diré que empeña A la familia Para hacerlo? ¿Le estás ayudando En que consigan Un piso Barato? No, no Lo que tú le estás dando Es que se vayan De farrondeo ¿Por qué? Porque te interesa Que se vayan de farrondeo No sé O que piensen Y te manden a hacer Gargaras A ti y a todos Los que están ahí Es igual Entre el otro O el de la moto Van a hacer lo mismo Y luego Claro, criticamos Que si los jóvenes Hacen el botellón Que si los jóvenes Hacen no sé qué O los jóvenes Hacen no sé cuánto Si no les da Otra alternativa Si tú lo único Que ofreces Es botellones Y fiestas Y cachondeos Claro Entonces ¿Qué estás hablando? Entonces claro Vamos al colegio A soltar el rollo No, tú no bebas Porque eres joven Porque te puede pasar esto Te puede pasar lo otro Toda la moralina Hombre A la joven Hay que tratar Explicarles Los problemas Que tiene el alcohol Y los problemas Que tiene la droga Y explicárselos seriamente No pamplinas Y lo que Lo que está claro Es que tienes que ofrecer Alternativas a la gente Porque si no ofreces Alternativas a la gente Que está Y entonces estamos En lo que hacían Porque al final No ha cambiado nada Seguimos estando En aquello que escribía Engels En la situación de la clase Sobre la migla Cuando decían No, no El obrero explotado De lunes a sábado Y el domingo Después de misa Porque era obligatorio ir a misa Lo único que tienen Es ir a la taberna A beber ginebra Y luego encima Salía la mujer del empresario Que eran las de la liga De la moral Y la puñeta en vinagre A decir Que qué vergüenza Los obreros Que están todos borrachos Todo el santo día De juerga El domingo Que es el día del señor Y dices Coño Y por qué no estás De lunes a sábado Viendo como tu marido Explota a los trabajadores Y a los niños Debajo de la De la hilandera Niños de ocho años De cuatro años De seis años Porque eran los unos Que se podían meter Debajo de la hilandera Claro Pues estamos en la misma historia Es decir No le dan ningún futuro El presente es una mierda Y tú Lo que favoreces Desde el lugar De solucionar Los problemas reales De los jóvenes No Lo que favorece El interraíl Y la payasada Y la fiesta Y el cachondeo A ver si así Con la fiesta El cachondeo Me vota ¿No? Y entonces Pero luego Cuando los vecinos Que con toda razón El vecino que le toca Doscientos chavales allí Dando la matraca Con el botellón Cuando se queja el vecino Entonces Oh, esto no puede ser Porque la juventud Qué juventud más desastre Qué juventud de vergüenza Qué juventud de no sé qué Es toda una estafa Vivimos en una estafa Absoluta Y total Y además tratando a la gente Como un imbécil Porque tratas de imbécil Al joven del botellón Y tratas como imbécil Al vecino Que se queja Porque están los otros Haciendo el botellón Es decir Es toda una estafa Total y absoluta Y ya está Y entonces Pues bueno Vamos a soltar el rollo A los colegios Porque hay que cumplir El expediente Porque vivimos en una sociedad De cumplir el expediente Y entonces ¿Qué hacemos los gobiernos? No Ah, vamos a explicar A los jóvenes Entonces hay que cumplir El expediente Vamos allí Que vaya el orientador No sé qué Nos cuente una milonga A los chavales Aquí ya hemos cumplido Ya está Pero yo ya he cumplido ¿No? Es como aquí en Barcelona ¿No? Aquí están también Los grandes Cuando había los botellones Inmenso Sigue habiendo ¿No? Sigue habiendo Si había botellones Inmenso No, no En determinadas zonas No se va a poder beber No se va a poder vender alcohol A las diez de la noche ¿Vale? Y si voy a las nueve y media ¿No? Este es el gran pensamiento De los grandes próceres De la Intervento Barcelona Que cobran un pastizal Todos los que están ahí ¿No? Es decir No, no A partir de las diez No se va a poder vender Y además A la tienda del pati Que hay en la china Te cierras Y le digo Pues muy bien Yo tengo un pati Bajo de mi casa Compré el alcohol A las cinco de la tarde Y se acabó Bueno En la pandemia También hicieron algo así ¿No? Antes a las ocho En Cataluña Y en Barcelona Pues están Los más tontos del lugar Y ya Todos los tontos Los que hemos encontrado aquí ¿No? Entonces Es decir Claro Una payasada ¿No? Es decir La gran solución Al problema del botellón Es decir No Porque mire En la zona Donde se hace el botellón Vamos a cerrar la tienda De los pakistaníes Y entonces A las diez de la noche El pakistaní O la tienda que está abierta No va a poder vender alcohol Y se va a responder Pero en la acera de enfrente Que es otro distrito En la acera de enfrente Que es otro distrito Está la tienda abierta Y entonces Se van aquí a comprar Con lo cual A lo mejor Se van allí Y hacen el botellín De allí Porque ya que están allí Se quedan allí Entonces con lo cual Le dan por saco Al vecino de aquí Y al vecino de allá ¿No? Es decir Un desastre todo Y es la payasada Pero bueno Así vamos Y así vamos tirando Porque estamos en un mundo Que se vive al día Es decir Hacemos chorradas A ver cómo pasamos el día Mañana ya será otro día Como decía Escarlato O'Hara En los que ven Entonces se llevó Ya lo pensaré mañana Y entonces Cuando diga mañana Pues como decir Ya lo pensaré mañana Y así vamos tirando Ya está A ver si pasan Los cuatro años De la legislatura Ahora comentamos De la payasada electoral Nos contamos Un morrollo macabeo A ver si nos suelta Un pegote Que nos ofrecerán Pues yo que sé Mil euros A cada uno Por vivir en la ciudad Que vivimos Y ya está Y venga Y es todo Una tomadura de pelo Y una estafa Y está Pero bueno Lo que estamos Pero ya el problema No es ese El problema Es que la educación Es una basura Es una basura Empezando por ahí Ya no es un problema Porque claro Si ya la educación Parte de que no Forma a gente Para que sea ciudadana Consumidora Sino para que sea súbdito Y ya no del rey Porque ya rey Es igual Que sea súbdito Que sea borrero Vamos a hablar en plata ¿No? Porque tal es aquello Es decir La ignorancia del pueblo Es el poder Del que manda ¿No? Entonces si la gente Es tonta Porque no tiene capacidad De pensar Y no tiene ni idea De nada Pues entonces la puedo manipular Pues tranquilamente Y fácilmente Hace lo que me dé la gana Y este es el tema Y ya está Y no No hay más Y está ahí Por lo tanto Pues tampoco se va a explicar Nada de sexo ¿Qué van a explicar de sexo? Ni de drogas Ni van a explicar nada ¿Qué van a explicar de sexo? Nada Es decir Estas tonterías Porque a lo mejor Si explican algo de sexo Pues a lo mejor También se llevan una sorpresa Claro Pues que ¿Por qué? Es decir Porque a lo mejor Si llaman a alguien Que sepa de sexo Le van a decir ¿Sabes quién? ¿Sabes quién alquilaba más vídeos? De Nacho Viral Que supongo sonará Quien era Nacho Viral ¿No? Un señor que tenía Un aparato Interesante Sí Y de Rocos y Freddy Que era un italiano Que la tenía también Más interesante Que en la actualidad Y que hacía películas Donde las señoras Pues no quedaban Muy bien paradas ¿No? En el tema del sexo ¿Sabes quién alquilaba más Las películas? A ver Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres eran las que más Alquilaban las películas De Rocos y Freddy De Nacho Viral En los Sex Video Club Que entonces había habido Tenían su sección De porno O los sexo Que tenían Sección de vídeo Porno Todas Las que más alquilaban Las películas De Rocos y Freddy Y Nacho Viral Eran las mujeres Entonces Claro Entonces claro Ya imagino Que estas feministas Que aparecen por ahí Diciendo que Oh Empoderamiento Y no sé qué Pues claro Le daría un pasmo Claro Le daría un pasmo Es decir Con eso No estoy justificando Violaciones No estoy justificando nada Lo que estoy diciendo Es que El mundo del sexo O el mundo del alcohol Y el de las drogas Es un mundo Donde hay cada uno Hacen muchas cosas Y los clichés Y no hay clichés Porque establece clichés De ser tonto del bote Porque te puede llevar Una sorpresa gorda Es decir Establecer de que Claro Que esto Este tipo de porno Lo ve fulanito Y elito de porno Lo ve no Porque a las mujeres Les gusta un porno No sé qué No sé cuánto Mira Aquí en Barcelona Apareció Durante un tiempo Fui a dos directoras Muy amigas mías Las dos Que hacían porno Para mujeres Decían Eras porno Para mujeres Porno especial Que le va a gustar A la mujer Bueno A mí me pasaron Las películas Yo ya te digo Ya en aquella época Ya estaba Parte retirado Del porno Pero bueno Como conocía Me pasaron Las películas En DVD Míralas Que te parecen No sé qué No sé cuánto Y cuando terminé Las películas Las volví a ver Les dije Digo ¿Y qué diferencia Hay entre este porno Y la película De No es que está La mujer Le dice Al hombre No sé qué Bueno Era lo mismo Era lo mismo Están en Supongo que se pueden encontrar En internet Igual están colgadas Era lo mismo Exactamente Lo mismo Y Cuando las pusieron A la beta O en alquiler No sé qué No sé cuánto Pues a las mujeres Les importó un pepino Porque no las veían ¿No? Entonces Por eso digo Que poner clichés De las cosas En estos temas Pues son Muy peligrosos ¿No? Porque claro Es que El tema es que no Es que este porno Solo lo ven los hombres Porque son malvados Y son no sé qué Bueno Estas tonterías Que dicen Bueno Pues bien Y yo ya Te digo Me hago viejo Ya no estoy en estas cosas De la vida Pues Que digan Lo que quieran Te digo Que alguna sorpresa También se llevaría Si hay un análisis serio Y un estudio serio De hoy en día De la gente joven Del consumo porno De la gente joven Igual también se llevaría Una sorpresa De lo que ven las mujeres Es decir No Lo digo Porque No vamos Nos meten a todos En el mismo saco Que todas las determinadas cosas Las ven los hombres Y solamente los hombres Y demás Igual se llevarían Una sorpresa Pero bueno Es lo que hay Bueno y Arroyo Cuando viniste Que hablamos de Goodbye Lenin Nos comentaste sobre Bueno no sé si nos dará tiempo Pero por lo menos De una así Sobre la película 1,2,3 De Billy Wilde Entonces como nosotros Hacemos como análisis Como ya sabes Con perspectiva de clase Por eso intentamos De ciertas películas Si nos podéis decir así De manera breve Porque tiene que ser breve Porque sabemos que es una película Que te gusta Pero aparte de que te gusta Ahora nos dirás ¿Qué lecturas y política Crees que tiene? Es una película divertida Una película que yo creo Que critica a todos A todo el mundo No simplemente Lo que sí es verdad Es que la crítica más ácida La hace contra los comunismos Eso sí Es decir Pero si es verdad Que es una película Hombre Visto los Los adefesios anticomunistas Que se hacían en aquellos tiempos Porque es una película Que es divertida Es decir Es verdad Que saca A los tres comisarios Aquellos rusos Que les hace un arquetipo No muy Claro Muy típico De Que se venden rápido Cuando sea la señora Allí Y la pasta Pues también Rápido Y demás Bueno Claro Es una Pues también Es que es una película Que se rueda Para Estados Unidos Para una compañía Norteamericana Pues es lógico Que fuera más crítica Contra los comunistas Pero es una película divertida Está bien Es decir No es Tampoco Aquello De que cuando lo ves Te dan arcadas No, no Sí, sí De alguna manera Ya sabes Que te va a ver Va a ver el tufillo Anticomunista Que es normal Por las circunstancias De la película Y del rodaje De la película Pero es una película Que también Le da De aquella manera Caña Al capitalismo Yo creo que se puede ver Es una película divertida Y te ríes Hay momentos Que te ríes Incluso Con los comunistas Pues a veces Te ríes ¿No? Alguna cosa Que saca De los Aquellos tres Comisarios Soviéticos Pues alguna cosa Te ríes Y hombre También Pues hay una crítica Ahí Todo ese militarismo Alemán ¿No? Cuando se levantan Cuando él entra Y el otro Que claquea los zapatos Cada vez que le ve Y le dice Y no sé qué Bueno Yo supongo que él Bueno Hace una Una crítica Un poco A todo el mundo Tiene que poner Más énfasis En la crítica Al mundo comunista Porque es lo que toca Pero bueno Es una película Que yo creo que se puede ver Es una película divertida Yo la recomiendo A la gente Que la haya visto Que no la haya visto Que la vea Una película Se divertida Ha pasado A ver Otra peli O libro Así que nos pueda Villarrolla A ver Una que sí que No es nada graciosa Pero nada A ver Y es A ver Reciente Tiene ya sus años Que es La vida de los otros La vida de los otros Es una Fatos Ah sí Maldísima Porque además Es evidentemente Pues un cuento chino Y entonces Pues muy bien Es decir Claro Es decir Bueno Es retratar La realidad Siempre sale mal parada Tú fíjate que La ursa Aún sale mejor parada ¿No? Porque las películas Incluso algunas Que bueno Pues más o menos Y tal Pero la realidad Siempre sale más parada Y siempre sale Con la misma película De rollo de las taxis Bueno Pues aquí acabas De poner un señor De las taxis Que estás vigilando Ahí ¿No? Hace el agujero En el techo Y mete ahí La cámara Y escuchando A ver lo que dicen Y lo que hacen Aquellos ¿No? Y tal Y bueno O sea Yo creo que esto es Un Votar a la telepelícula Y ya está Y ya está Me parece Esta sí que me parece Además Que caen los clichés Más asquerosos Que hay ¿No? Es decir Para desacreditar También una película alemana Es lógico Y entonces Tiene que desacreditar Pues Se hizo después De un bailén ¿No? Sino que la Debieron pensar Que la Que la imagen De la RDA Pues había quedado Un poco Como simpática ¿No? En un bailén Sí, nostálgica Sí Simpática Como mínimo No había dejado Una imagen Odiosa ¿No? De la RDA ¿No? De la simpática ¿No? Bueno Pues entonces Había que hacer Una película ¿No? Que sacara Verdaderamente De eso En ellos La cara Real De Dictatorial Gris Tal De la RDA ¿No? Entonces Bueno Pues donde Donde está El discurso De la RDA Malísimo Las Tasis O vamos A las Tasis Y ahí Sabemos Un señor De las Tasis Que luego Fíjate O el hombre Pues se presenta Y el escritor No se atreve A decirle Yo le Yo le espiaba En la RDA Y dice Una payasada De películas Que no tienen No vale la pena Ni comentarla Ni pie en mi cabeza Le dio mucho bombo Evidentemente Porque interesaba El bombo De que De que mostraba La realidad De la RDA Según ellos Mostraba La realidad De la RDA No tiene Mayor Esta sí que La recomiendo Que la vean De una forma Crítica Claro Yo la vi En un pase De prensa Fíjate Yo tuve mucho tiempo Que iba A los pases De prensa De cine Ahora No tengo tiempo Pero No vi en un pase De prensa Para los periodistas Solo Antes del estreno De la película Aquí en España Y vi la película Y igual Lo queme el cine Por casualidad Saliste cabreado Está en todos los sitios Pero que se reivindica Desde la gente Más anticomunista Hasta gente Se supone comunista Y cada uno Hace su versión Dejando aparte El personaje De Orwell A ver La novela No está mal La leí Hace muchos años Tampoco Ya la tengo Recuerdo Cosas Hombre Yo creo Que Quizás Se reivindica Lo que es La novela Y no tanto El personaje Desde el punto de vista De gente comunista Porque es una situación En la que nos encontramos Hoy en día Que se asemeja mucho A lo que él escribió En la novela Yo creo que estamos Muy controlados Por muchas cosas Donde se nos da Unas noticias Simplemente Los medios de comunicación Son unidireccionales En las noticias Y en la manera De que las noticias Hay cosas que se dan Cosas que no se dan La historia También se explica De una manera Y entonces Hay un control social Muy importante Yo creo que se reivindica Por eso Son mucha gente Que incluso A lo mejor Al personaje No lo traga Por su Su historia Personal Pero sí que a lo mejor Cita a la novela Como algo Como un Futuro Al que hemos llegado ¿No? Quizás porque Lo sabía Como estaba metido En estos rollos De la CIA Y demás Pues igual sabía Lo que iba a venir O ya en aquella época Ya se empezaba A establecer Estas cosas Que luego han ido pasando Y ya hoy en día Pues prácticamente Vivimos Si no totalmente En un 1984 Pero sí Bastante parecido A lo que él decía La novela Sí, aunque Lo enfocaba mucho Al malvado talinismo Como él llamaba Y demás O al totalitarismo Pero sí Muchas cosas Yo creo Que él escribía Evidentemente No pensando tanto En el texto Sino criticar A los regímenes Esta era la historia Lo que pasa Que bueno El problema Es que La realidad Es que ha llegado A los regímenes Que según él Debía pensar Que no sé Si debía pensar Porque al final Él yo creo Como estaba metido ahí Pues igual Alguna cosa ya veía Pasa como Foucault Hay muchas cosas De las que escribió Sobre la biopolítica Que pasaron Y la pandemia Era un ejemplo Claro de la biopolítica Que él expuso En sus temas Él lo decía Por criticar Pues no lo sé Si era por criticar Pero claro Él estaba metido ahí Porque era gente De lo que era Y entonces supongo Que había cosas Que él ya veía Por los informes Que debía manejar Y cosas que le debían explicar Que debía intuir Que las cosas al final Terminarían siendo Así No solamente En los regímenes Comunistas Sino en los regímenes De las llamadas Democracias liberales Entonces aunque Orwell Escribiera Fundamentalmente Por eso se le dio Tanto bombo A la novela Directamente Contra los regímenes Contra Stalin Y los regímenes De la Europa del Este Quizás él también Pensaba O creía Por sus informaciones Y por las cosas Que él trabajaba Que esto al final Iba a ser Una verdad También en las democracias liberales No lo sé Tampoco el personaje Me interesa tanto Para haberle estudiado Ni Lo que es Ya con lo que se dé Ya tengo bastante Ahora La novela Es una novela Es una novela Interesante Que hay que leer Yo a la gente Se la recomiendo Porque verás Que muchas cosas De las que vivimos Hoy en día Están reflejadas En la novela Bueno Edu No sé si tienes Vamos a ir terminando ya ¿No? Porque Villarroya tal Y yo tengo uno más Pero si tienes tú Alguna obra interesante Ya terminamos A ver Tratando también Un tema Que nosotros vimos Y que han estado Comentando Por el chat Rambo 3 Uy la de Rambo Hace muchos años Que las vi La de Afganistán La que va a Afganistán Están ahí ¿Cuál era? Porque me acuerdo La de Acorralado Que era la primera La de Rambo Que es la que pasa En Vietnam ¿No? La 3 Es la de Afganistán Eso es La de Afganistán Esta no la recuerdo Bueno Pues como no la recuerda Villarroya Te cedo el turno Edu Y El libro negro Es comunismo Villarroya ¿Lo has leído? No, no, no No lo he leído No lo he leído Porque Conozco uno Conocí Hoy ha fallecido Conocí a uno de los Escritores Que escribió el libro Hombre Sí, Marfejo Porque la verdad Que era una persona Que escribía mucho De la importancia Del cine En la historia Bueno De utilizar el cine Como documento histórico Y ahí sí que tiene Libros interesantes Pero luego tiene un libro Antes de Que saliera el libro O similar Del tiempo Que es la revolución De 1917 Donde establece Que la única revolución Que hubo Fue La La liberal Del principio Y que Lo de los Bolcheví Que era un golpe De estado Dictador Lo del libro Negro Como ya me imaginé Por donde iba No lo he leído Me parece Era otra basofia Porque como cada año Van subiendo El número de muertos Por el comunismo Sí, sí, sí Ya estamos en 150 En mil millones O dos mil millones Y Villarroya Y Archipiélago Gulag ¿Ese lo ha leído? O no Lo leí hace mil años Lo leí hace mil años Bueno Señor Que Que está un poco Su fama en esta Y además Estaba medio tarado En estas tonterías Le fue bien Y ya está Pero Un poco Creo que tenga Mucho más Fíjate que mal Debía estar en el gula Que escribía todo un libro ¿Le daban material? De decir que Bueno Yo creo que hay cosas Que ya no Tienen mucho sentido Me parece Que lo tengo todavía Por casa Pero Pero no Tengo mucho interés De devolverlo A leer De verdad Vale Pues si quieres Nos despedimos Yo quería Ya para despedirnos De Villarroya Quería comentarle Como él comentó En la televisión Sobre Bueno Esta odisea Que pasó Con tu madre Villarroya Lo del andador Y no sé cuánto Que No lo vas a contar ahora Pero Yo te quiero preguntar Que cómo estaba tu madre Si estaba bien Y cómo iba El tema Afortunadamente Está bien Tenemos el andador Porque lo tuve que pagar Y ya está Porque así Sale de casa Con el andador Pero esto es lo que hay La sanidad ¿No? Sí Vivimos en el sistema capitalista Y págate tú el dinero Y si no tienes dinero Pues te jodes Y a tomar por saco Porque aunque te hubieran dado Porque ya el primero Que nos dieron Que nos tomaron el pelo Hay que pagar el 40% Con lo cual Ya hay que pagar Si no te lo dan gratis Entonces Claro La gente que Un andador Como el de mi madre Que tiene ahora Que nos costó 180 euros Pues el 40% Hay que pagar Casi 100 euros Por lo cual Hay gente que No debe tener los 100 euros Pues entonces Se espabila Como puede O compra el caminador Y nos come ¿No? Este es el sistema En el que vivimos Es el sistema En el que estamos Y luego los malos Con los comunistas Porque a mi madre Le hubieran dado Un andador Gracias Esta es la realidad De la vida ¿No? Pero bueno Es lo que hay Y no hay más Bueno Villarroya Pues nada Le deseamos lo mejor Y te agradecemos Que hayas venido Al programa Un placer Estar con vosotros Y para la próxima Cuando quedáis Pues estaremos preparados Que podamos estar Un poco más de tiempo Vale Eso es Vale Bueno, muchas gracias Dejo que voy a hacer cosas Hasta luego Hasta luego Ya Bueno, pues ya está Lo tan ansiado Por las gentes Sí, sí Oye Oye Maestranza Que nos estarás viendo A ver Ya sé que hay gente Que ha puesto comentarios Y preguntas Pero es que No nos ha dado tiempo Yo tenía aquí también Notas En una pregunta De otro chaval Por Instagram Porque nos ha dado tiempo Porque Porque a ver En Villarroya Tampoco es súper escueto Y tampoco lo vamos a estar Ahí interrumpiendo Y nos interesaba Lo que te estaba diciendo Entonces Ha sido un poco Complejo Pero podemos leer nosotros Aquí hay un señor Que ha llegado tarde Y Y nos ha enterado De Ay mierda No me deja No me deja a mí seleccionar No te deja seleccionar No me deja seleccionar Las cosas A ver Dime cuál es ¿Cómo se llama? El penúltimo comentario Que hay ahora mismo ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Clipper! No serás Quien yo creo que eres No serás A ver Voy a ir a Twitter A ver si hay un comentario nuevo De masones Además Esto puede ser Que estés silenciado Porque hoy Te he silenciado Puede ser Sí Ya ha confesado Villarroya Que es mason No sé si lo has visto Has entrado ahora Te recomiendo Que vayas al principio Del vídeo Donde él Realmente reconoce Que es mason No solo reconoce Que sea mason Sino que establece La jerarquía En su logia particular Grado 33 Porque ahora el 33 Está muy de moda Como Fernando Alonso También Que Fernando Alonso También es mason Y judío Claro Es un rojo judío Mason Bueno aquí noticia El baúl de Alf He llegado tardísimo No he tenido tiempo Ni de saludar Villarroya Bueno No he podido poner Comentarios Iba a leer alguno Pero quería Lo que sí que quería Era Pasa que hemos hablado De Para que haya O tarde Hemos hablado de porno Hemos hablado de drogas Un poco diferente A lo que le suele tal Y lo que sí que queríamos Era preguntarle Sobre alguna obra Alguna película O algún algo Es un poco de lo que va Nuestro podcast En Otejara tal Y bueno Hemos raspado eso Como hemos podido Así que Lo siento Al que ha dejado preguntas Pero bueno De todas formas Voy a leer Un poco el chat Porque sé que ha habido muchos A mí ayuda Que me ha hecho muchas gracias Vamos a hacer una poster tour Perdona Edu Vamos a hacer como una poster tour Pero que no sea muy larga Para que sea Lo importante de lo de Villarroya A nosotros es un trocito Así Podemos hacer como media hora O así nos vamos ¿Vale? Vamos a ver A mí me ha hecho mucha gracia Una que ha puesto Florian al principio Que era Preguntarle a Villarroya Sobre el Dínamo de Berlín Que eso Si hubiésemos tenido más tiempo Yo le hubiese preguntado Por tema Que él es de lo que sabe Que en muchos sitios Le habrán preguntado ya Pero de tema de fútbol alemán Y simpatías que él pueda tener En el fútbol alemán A ver Yo le pregunté A Villarroya Se lo volveré a preguntar Porque Villarroya sacó un libro Mira lo voy a poner Sí A ver si lo tengo aquí a mano Un libro sobre ¿Cómo se titulaba? Fútbol en la RDA Fútbol en una acción dividida Ah mira Creo que ya está en Amazon Antes no estaba O yo por lo menos no lo vi Vale Pues vamos a hacerle promoción A Villarroya Nos lo podemos traer A hablar de este libro Lo que pasa es que Yo no domino mucho El tema fútbol Pero bueno Ahí Ahí Aquí está El nuevo libro de Villarroya ¿Vale? Para quien lo quiera pillar Entonces podemos hablar Otro día de él Sobre esto Que seguro que quiere venir Venga Edu Joder Es que Nuestro amigo Está preguntando Pregúntale por los millones Que le paga Florentino Ah bueno Con lo de Florentino También está Mucho comunista Pero no quiere Que sea Florentino Hombre Se lo va a estar en putas Madre mía Bueno déjalo Déjalo Me agrada Mira Nunca he hecho esto Lo he Parado cinco minutos Oh Le han puesto un Sí Un stand by ¿Sabes lo que pasa? Porque es un troll Y ahora quiero leer A la gente que está aquí Y ha comentado cosas Entonces quiero Vamos a comentar Joder hay montones No, no Claro A ver Ya sé No creo que viste Mario ya A lo mejor sí Está por aquí Mi amigo Javi Un saludo Bueno Javi Deja alguna pregunta Comentanos algo Camarada de la facultad Aquí nos ha dejado A ver Voy a subir para arriba Bueno Edu Tú ves seleccionando preguntas Y yo también Y estamos aquí Es que es lo que te digo Que a mí no me deja Ah no te deja Vale Eso te lo puedo hacer yo En la configuración ¿No? Pues no lo sé ¿O tienes tú alguna opción Por ahí? Eh no lo sé Agrega En principio no Bueno pues voy a ir señalando Yo venga Para no tal A ver Subo para arriba Bueno aquí ha habido Una mini discursión Entre Mario y Guerra No os mola Que insultéis En el chat A gente Porque crea mal rollo Vamos a ver A ver A ver A ver Aquí nos dice Marius Me lo he subido para arriba Preguntaba Villarroya Si apoya A los colectivos anarquistas Ya los ocupa De Bona Nuba Hubiera estado bien Porque está de actualidad Y hubiese un buen corte Y lo iba a poner Pero es que en una hora No da tiempo Nosotros somos de hacer podcast De cuatro Mañana Eh Eh Cuidado Todo el mundo que vaya a YouTube ahora Y le dé a A notificar A notificar Bueno que no nos siga Que nos siga Le dé me gusta Este vídeo se va a quedar colgado De Villarroya Mañana Hacemos un súper directo Súper largo Cuidado Súper largo A las ocho y media Sobre Eurovisión Ya sé que nos gusta Eurovisión A nosotros tampoco Pero nos vamos a partir el culo Vamos a tomar algo Vamos a beber cada vez que digan Ucrania Y vamos a acabar borrachos Aquí Podemos decirlo Hemos pensado Hemos pensado en hacer como una escala Como una escala de cosas Claro En plan de Que digan algo Que van a decir mucho Pues Un traguito de cerveza Básico Porque Tampoco es cuestión de De que nos chapen aquí las cosas Por Por Ser unos putos borrachos No, no Eh Después Un punto intermedio Que sea algo Que puedan decir Pero que no digan tanto Claro Y un tercero Que sea algo Que ya Pues como Bueno Yo había pensado Edu Que en el mismo directo Podemos hacer un tier list De los candidatos Entonces cuando uno salga Y haga la actuación Conforme termine Lo Abrimos el tier list Pa Y lo ponemos ahí Sabes que ya está el orden ¿No? De Ah vale Bueno Pues Seguro que un tier list También está Pero si no Lo hacemos Venga a ver Así que bueno Ya está Mañana Estamos en directo Toda la noche Toda la noche Y Os quiero ahí todos Partiéndose el culo Os gusto No de ilusión Eso es indiferente Nosotros Nosotros no vamos a estar por gusto Blanca Paloma es de Elche Como Edu De Torrellano Pero No nos paga No Pero Bueno a ver De Torrellano No acuérdate Que eso Para los fieles Muy fieles De Torrellano Aún de momento Sí Pero acuérdate Que esto La gente que no se vea de Elche A lo mejor le pilla un poco de nuevas Es una pedanía Y tiene un movimiento independentista Bueno aquí Florian Nos dice Un, dos, tres Tiene momentos épicos A ver La idea Era traer a Villarroya La propuso él En el programa de Goodbye Lenin Que quien no lo haya visto Le recomiendo que lo vea Lo hicimos hace un año Por ahí En mayo también Con Villarroya Y Y el propuso esa Porque le gusta bastante Por eso se lo he sacado Porque aunque Haya venido entrevista Pero Que comentara algo Porque no se quedara Eso descolgado Aunque en un futuro Puede ser que lo hagamos Porque a ver A mí Da juego Da juego Y luego Y luego os habéis animado Con Con las películas ¿Vale? Que es de lo que el rollo Aquí Eh JG Menciona una Que no le hemos dado Tanto bombo Como le tendríamos Que haber dado Pero Eventualmente La tendremos que ver ¿Esto? No Baja Tres más Esta Hostia La serie de Trotsky Fua Maya Cómo follaba Trotsky Espérate 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 Que lo tengo aquí Que hazme que tarda poco Yo Trotsky Fornicator Hostia Ah Dale 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 a la voz Dale a la voz A ver si se oye Espérate Espérate Dios Si queréis Esto Ponedlo Y la Hasta la Vemia Rusca Revolución Hostia Dudo Trotsky Ponte Mujinami Apodotuariti Trotsky Te fue Te folla Lo está diciendo Aquí La revolución es como una mujer Si es un hombre Fertilízala Dios Trotsky Trotsky Vas Bueno A Lenin ¿Eh? A Lenin Stalin Si queréis esto Comentadlo Que tienen muchos momentos Muy graciosos Espérate Espérate Pero a mi lo que me hace Lo del tren Espérate A ver si hay No sale A ver Ha salido al principio Pero Ah no sale La fornicación Bueno Espérate Voy a ver Si encuentro Uno Búscalo Y sigo yo leyendo No es una película Pero es anticomunista El cómic de los X-Men En el que el coloso Le lavan la cabeza Para hacerse Marxista Y traiciona a los X-Men Vale Pues envíanos Dejan en la descripción Del vídeo este Un enlace A una imagen O algo Así nos acordamos Schwarzenegger Haciendo de poli Soviético de Anko Tío No te lo conté Edu Haciéndome el tatu este nuevo Que para que no lo Tal Que Rosario Dinamitera Poema de Miguel Hernández Estaba ahí en el estudio Y Y había un póster De Schwarzenegger ¿Sabes Edu? Y de tanto mirar el nombre Ya me lo he aprendido Sé escribir Y teletrear Schwarzenegger Schwarzenegger Haciendo de poli Soviético Pues sí También Otro A ver A ver A ver Sí Había que haber puesto Un montón de pelis Pelis No No estamos tocando Muchas pelis Aquí está el maestro He puesto en el Twitter Venga Todos firmes Viene Villarroya Todos firmes Bueno Un saludo a todos A los nuevos O a los nuevos Que A lo mejor no sois nuevos Pero habéis comentado Vale O O Creo que Lo he encontrado Creo que lo he encontrado A lo mejor me he flipado mucho Este es otro Es que hay un montón De putos trailers De esto Pero este yo creo que fue El primero que yo vi Que este además Lo pongo porque Chernovilea también Tiene música así En plan Rollo Como Me encanta Lo de Me encanta lo de Chernovilea Macho Mira, mira, mira Atención ¿Eh? Atención Revolución rusa Trotsky Toda la historia Y ojo Al musicote Hostia Joder Joder Ay Tía puta Oye Y hay pelis porno soviéticas Yo creo que si hubiera Ganado Trotsky Sí Pero Tengo por ahí un libro Que compré Para un invitado De cine Soviético Que eso hay que Profundizar en eso No Solo va a ser Criticar Yo creo que podía estar Bastante guay También hablar de películas Soviéticas Solaris Por ejemplo De Tarkovsky Podemos hablar Y de la novela Por supuesto La novela La tengo yo Por aquí En algún punto De por aquí Eso podemos hablarlo Mira Yo soy el cabrón Hostia Me he acordado Todas las películas De Vietnam Sobre los pobres Soldados Patriotas Que perdió la vida Por la libertad Sí, sí, sí Y además Hay bastantes películas De ese sentido De Vietnam Además Es que De Vietnam hay mucho De Vietnam hay mucho ¿Sabes Cómo tenemos que tocar Vietnam? De una manera Bastante original Bueno, ya lo sabes Ya lo he dicho Con Star Wars Porque amigos Según No lo digo yo Lo dice George Lucas Si os vale esa opinión Star Wars Es la guerra de Vietnam Los rebeldes Bueno, el imperio Es el imperio Norteamericano Y los rebeldes Son O sea Los rebeldes Vietnamitas No me lo parece mucho Pero bueno Él lo plantea así Solo que Debo decir Sobre pelis Una cosa Que ya es La re hostia Pero la re hostia Hostia Y después comento Una cosa Que a mí Es una reflexión Que he tenido esta semana Que me ha hecho Mucha gracia Primero Sobre cine Yankee Sobre la guerra De Vietnam Me hace mucha gracia Porque encima Las que son Al poco De terminar El conflicto En la década De los 70 Como por ejemplo Apocalypse Now Que es del No me gusta nada Tío No me gusta nada Es del 77 Creo Que además está basada En una novela Sí Que es crítica Del colonialismo Que es En el corazón De las cinturas Por la peli Ya pero Es que Las pelis Que son de esa época De los 70 Como también se puede ver En Taxi Driver Es Como que El conflicto Les lleva Como una crisis existencial A los yankees Y les hace ahí En plan de Uy pero es que entonces O sea Pasan por su etapa emo En los 70 Después de perder en Vietnam Es como que Se les remueve Algo en la cabeza Y Pobrecitos Que es que tenemos Traumas Como si ellos No hubiesen hecho nada Sí pero eso es un Antes y un después Ahí cambia el chip El ejército americano El gobierno En plan de A ver si irán las guerras No tenemos que ir nosotros Directamente A ver bueno claro Y después Lo que tienen claro Es la respuesta Que llega enseguida Que es en los 80 Hombre Los 80 Como repite mucho Edo La mejor Época del mundo Y ahora Viene la Espérate Ve comentando otra cosa Pero Pues aquí dice JG A ver Donde estaba Bueno El mejor De 8TV Bueno A ver Yo es que solo veo Los programas Donde sale Villarroya De Opinacar Si no sale Villarroya No lo veo Joder Tenéis que invitarlo Más veces Sí A ver Se lo podíamos haber dicho Antes Pero tampoco Hemos querido así Agobiar Ni ser muy pesado 24 horas 24 horas con Villarroya Oye Oye En agosto Repito Hacemos 2 años De podcast Nos gustaría hacer Un especial Guay En principio Lo haremos normal A lo mejor Con algún invitado En plan De gente que nos sigue Y está aquí comentando ¿Vale? Pero Si se pudiera No tiene por qué ser 100% en agosto Pero por esa Más o menos Molaría hacerlo Un sitio físico O sea Un Edu Un sitio físico En plan Un sitio Nosotros Hablamos con el de Joseph Le dijimos de hacerlo en Joseph Se podría hacer ¿Eh? Se podría hacer Y Si fueran el Joseph Lo mismo Podría venir A Barcelona Villarroya En persona Conocer a Villarroya Y estar allí En plan físico Programa físico Si no se hace ahora A lo mejor Más adelante Si Si todo va bien Y Bueno Somos Cada vez un poquito más A veces somos pequeños Somos pocos Pero bueno Tampoco tenemos aspiraciones A salir en Canal Red No creo que nos contraten Así que ¿Quién es mejor comunista? Miguel Alcántara Villarroya Hombre A ver Joder Miguel es eurocomunista Y luego ni eso Vale Yo tengo ya aquí Lo mío Esto está Bastante Gracioso Creo yo Espérate Estoy bajando Porque os quiero leer ¿Vale? Pero aún no he llegado Al final A ver si llego rápido Rocos y Freddy Era Tornero Han salido Unos fragmentos Graciosos Lo de Villarroya Lo dejé en rojo Don Rombos Eso lo voy a poner Vale Mira Te voy a hacer aquí Una cosa graciosa Que esto Lo estuve pensando El otro día Y Hostia Vale Esto es una cosa Que yo digo siempre Mucho La gente me conoce Que son Te pone aquí Muertes de estadounidenses En guerras Y grandes pandemias Donde más Fallecimientos hubo Fue en la gripe española Han muerto Más estadounidenses Por el COVID Que durante la segunda guerra mundial Bueno Sí, sí, sí En principio Cosas como los cuenten Pero sí, sí Vale Esto por aquí Esto por aquí Tenemos Más o menos El dato en la mente ¿No? Que son 290.000 No ya 300.000 Primera, sí Oye, oye Edu Dime Gracias Es buena persona Esta persona Puede ser alguien Que tú sabes quién es Y yo, ¿no? No En principio no Te ha pagado Eduardo No estoy yo Como para pagar Opiniones En el chat La verdad Bueno Usted Está en la logia De Villarroya Por parentesco Político Hostia Como nos lo ha colado Chaval Es otro loco Padre mía Ese se me ha escapado Estoy aquí yo Con mis cosas Bueno Repito Perdón Sí, sí ¿Para cuándo Una película Sobre Sobre esto? Porque Vamos a ver A ver Aquí En cuestión De Aquí Ya salen Ya llegan a los 100.000 En cuestión De 5 años Ha habido más muertes Por puto fentanilo Que Gente que mataron En la Segunda Guerra Mundial Del lado americano ¿Para cuándo Esas películas? Yo las estoy esperando Que venga El film Sí, sí Cada vez que veo Un vídeo de estos De Estados Unidos De gente drogada Y la que hay en plan Zombie Sí, sí Macho Es que me quedo Loquísimo Mira 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 Te voy a pasar este A ver si ponen El vídeo tú No, es que me quedo Madre mía Pero eso De eso Fíjate tú No hay películas De los niños Que van drogados En un Burger King Del trabajo infantil Que ya Empiezan Y van topuestos Que eso lo vi yo Hace no mucho Eso Habrá alguna cosa así En plan Andergra A ver, claro Trotsky no es negro Trosky no es negro Hostia No molaría un Black No sé ¿Cómo sería? Black Trotsky Además Ojo Ojo que no pegaría bien Trotsky si Freddy En el tren del amor Eso va a ser El fragmento Que voy a subir Trotsky era mazón Todo el mundo es mazón A ver ¿Quién no es mazón? Dinos quién no es mazón Bueno Vamos a ir terminando Dejar las últimas preguntas Para que no se alargue Súper Esto Después Después Os metéis Hostia Pero habéis visto El clan de los locos ¿No? Después os metéis Un pollo de cocaína A mí no me engañáis Ya la habéis probado Profado 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 Claro ¿Os acordáis Del simulador De la URSS Para el smartphone Que os pasé Por privado? Sí Yo Me lo instalé Y lo probé Cinco minutos No sé si Edu Sí Pero cuando hagamos Cuando hagamos Yo quiero hacer Que hagamos videojuegos Jugando Porque hay muchos Empezaremos con unos más sencillos Minijuegos y cosas Y luego iremos subiendo A más complejos Eso a lo mejor Lo hacemos en Twitch Y no en YouTube Y luego lo subimos aquí Por diversificar un poco Pero Eso puede estar muy Puede estar muy guapo A ver si este verano Que tengamos un poco más tiempo Desarrollamos eso A ver Ahora seguimos con lo de los videojuegos Pero es que este video Es increíble Madre mía Te paso otro Porque es que es la hostia Esto es de Taco Bell En Niles Estoy aquí esperando Para mi comida Y este Esto es horrible Esto es ridículo Aquí nos dice Marius Que sabe que sigue por aquí Faltaron peleas ¿Qué crees que discutieramos con Villarroa? Esto es el Taco Bell En el Joseph A ver que sí Que estaría guapo Que vaya Marius Y que pinche algo él Nosotros hacemos una gracia Si viene Villarroa O algún invitado de Barna A ver Que puede estar guapo Edu en agosto no trabaja Yo tampoco En principio no Lo que pasa es que me dijo El de el Joseph Que me dijo Raúl Que era temporada alta Hostia Hostia que largo ¿no? Sí pero bueno Pero solo Solo 10 segundos Los primeros 10 segundos Ya vale con eso Ya vale con eso va bien Dice Nos dicen por aquí Eso no es gracioso ya Es que la realidad Hay veces que Que no es gracioso Según como lo mires O sea En el Es A ver dale Gracioso es Claro Claro porque esto es el país Mejor país del mundo La potencia tal Pero personalmente Y en cuestión de tragedia personal No es gracioso San Diego Pero es que me hace gracia Porque es que son putos zombies Macho Es que es increíble Y luego hablan de No sé qué país Es que no sé qué otro Y está lleno de zombies O sea Pero calles y calles Llenas de tiendas de campaña De puta mierda Arreglar vuestro país Y luego ir a otros países A salvarlos El sargento de hierro Dicen por aquí Va a faltar sargento de hierro Sargento de hierro Es más De Granada Ostras Y en el Joseph Sí a ver A ver lo que pasa que Nosotros somos de la provincia De Gigante Está un poco A ver Que Poder se puede ir Pero No sé Si nos facilitaran Cosas Que no todo Corriera a nuestra cuenta Pues Estaría mejor A ver Que más por ahí Creo que en Estados Unidos Hay más fallecidos Por la actual Epidemia del consumo Sí, sí, sí Sí, sí Eso Es que justo Lo estaba diciendo Florian Cuando yo Lo estaba ya compartiendo Es que sí Pero Y en España Por ejemplo No sé A ver Creo que hay una media De 3.000 No en el de drogas Pero por ejemplo Lo de suicidios Por ejemplo Ya A ver El tema El tema De 3.000 al año El tema del fentanilo En Estados Unidos Es que como Es el ejemplo De por qué Las farmacéuticas Y el El sistema sanitario Tienen que Tienen que ser públicos Y no sometidos A los intereses De las farmacéuticas O sea De por qué No puedes comprar Las tostas ricas Y en la siguiente estantería Un montón de 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 con receta Y así Como Como si fuesen caramelos Pues no señor Tía Antiginocentrismo Joder Sí Hay una serie De lavado de cara Sobre el tema De los opiáceos Do Petsic Con Michael Keaton Es en plan Pellizco de monja A ver Venga Lo voy a buscar Voy a poner aquí A ver si Pero está bien O sea Da juego Para lo que hacemos Do O sea ¿Sabes que Le teníamos que haber Preguntado Que está Florian Aquí A Villarroya ¿El qué? Sobre la batalla De Argel Le tendríamos que haber Preguntado Tantas cosas Yo es que estoy Muy pesado Florian Lo sabe también No pero Quieres que lo hagamos La próxima La próxima puede ser La batalla No lo sé No sé cuál Este es el programa Me refiero A ver Tenemos pendiente El de Marisol También El de Marisol Lo vamos a hacer Y deberíamos hacerlo Antes del especial De dos años O sea Terminar esta no temporada Lo hacemos Pero eso se puede hacer Y uno de Tintín Por ejemplo Uno de Tintín Que sea Una hora Hablarlo Y no sé qué Y sin más Eso se puede hacer también Si os molaría Tintín No sé A ver A mí Que me parece gracioso Pero No ha gritado Villarroya A ver Villarroya Grita en la tele Y a veces solo Lo que pasa es que En los clips Son los que se comparten Pero realmente Es que ya me lo han dicho Varias personas Ese señor que grita A ver A ver Son fragmentos De momentos De que en dos horas Habla cinco minutos Y también Son momentos En los que le cortan mucho Aquí Se puede esplayar Todo lo que le apetezca Y no está con gente liberal Que le dice Pues en la RDA Tú no sé qué A ver Claro Y cuando va a hablar Con alguien A un podcast O un canal de YouTube O lo que sea Pues habla normal Como él es Y te puede gustar Unas cosas más Otras menos A ver Se enrolla En el sentido De que él Él tira del tema Y tal Pero que Eso está bien Y no sé Ah Una cosa que le quería preguntar A Villarroya Era del rollo De la gente Que lo critica Porque lo tienen ahí En el programa Como tal La figura Mediática Los más medias Y todo eso Pero bueno El pollo De cocaína Lo trae Carlitos Alcántara Tío El algoritmo De YouTube Comparte O sea Promociona Los vídeos Que le salen Los huevos Hay algunos Que tal Hay otros Que como ese En un día Le ha dado Por mostrarlo más Pero nunca sabe uno En ese podcast Acabamos presos No a ver Luego Se borra Se editaría Eso sería como fiesta Fiesta del genrojo Más bien ya Más que podcast Está ya gracioso Este tipo de gente Me refiero También está bien Mostrarlo Porque bueno Es un tipo de gente Y vamos a ir terminando ¿Vale? Villarroya se dedica A ridiculizar La que se ve en la tele Haciéndose el caraja Bueno La pedantería Masona Pero Es que el tema De los masones Es una cosa Que a mí Me maravilla O sea Es una Ha pasado De los incel A los masones En un pispas Así increíble Ah pero cuadra Pero cuadra Ya ha llegado Al final del chat Hostia Las violaciones De los voy a escao Madre mía Que tendrá que ver eso Con nuestro programa Es que Me parto el culo Se lo estaba diciendo Antes a mi pareja Y hostia macho Hay unos locos Con los masones Y ya está Sin más No nos hemos reído De ti Y ya está Pues Cabro Dije que Bueno Alguna cosa Para terminar Para que no sea Muy largo Los últimos 5.000 O algo así ¿El qué? Los últimos 5 minutos O por ahí O 10 Ya No sé Lo que gustéis Si queréis comentar algo Ah vale Sí Tema videojuegos Ah Aron y yo Hemos hablado En En las sedes De Del Politburo De Genrojo Los contubernios Del contubernio En el contubernio Contubernio Judeo-Mazónico Hemos estado hablando Sobre posibles videojuegos A tratar Y yo sé que Él No controla mucho Pero A mí Alguna vez Creo que lo dejé De sorlayo En algún caso A mí me gustan Los videojuegos De Paradox Me imagino Que habrá gente Que los conozca Habrá gente Que no Son Juegos De pintar mapas Como Dicen Mucha gente Jugaremos Jugaremos Y A ver Para Esto de pintar mapas Es muy sencillo Es Básicamente Gestión De Países En algunos casos Son países Está el de Hay uno que ¿Cómo será un país De Genrojo? Ah Hay uno Que es Bastante gracioso En sí Porque es El Crusader Kings Que es medieval Claro Medieval Dices tú Ya Pero es que está Planteado Como si fuese Un juego de rol Entonces tú llevas Tu casa Y tal Y lo gracioso De los juegos De Paradox Es que tienen Muchos mods Tienen muchas Modificaciones Y hay un mod Loquísimo Del Crusader Kings Que es En el año Tres mil y pico Hay una crisis Nuclear Atómica Rara El mundo Se acaba Y en América Se forman Sociedades Chungas Sociedades Muy chungas Una facción Es Son los Zapatistas Por ejemplo Ah vale Vale Ya me acuerdo Que me comentas Hay otros Locos En plan Fallout Que adoran A la bomba Atómica Hay otros Que son Que su religión Porque el juego Pues como viene Del juego base Que es tema Medieval Funciona mucho Por religiones Y tal Y hay una religión Que es El americanismo Hostia Hay que jugar Que su Es que es la hostia El americanismo Consiste En que su biblia Sus textos sagrados Es la declaración De independencia La constitución Y todas las actas Así en plan Los papeles presidenciales Tal No sé qué Todo eso es su biblia Y se lo creen Y hacen cruzadas Del palo Pues este territorio Era americano Y la cruzada Por Pensilvania Y hacen movidas Muy locas Es muy gracioso Y además El mod Tiene aspectos Cosméticos Y tal Entonces todos Los que son elegidos Presidentes Llevan pelucas En plan George Washington Es la hostia Es la hostia He echado un trópico 6 No, no A ver Sí Vamos a empezar Por más sencillos El trópico Está muy gracioso También En plan media hora Una hora Un jueguecillo Y luego En plan políticos ¿Vale? O casi todos Y luego iremos A más complicados Ese Atomic Head Que ha salido hace poco Molaría La verdad que sí Tienen el poder Del rayo Masón Por los ojos Crusader Kings Crusader Kings Es muy gracioso Y es el menos Creo yo Es el menos complicado De pillar Porque Estos juegos Para entender Mínimamente Cosas Tela Cuando empecemos Vamos a empezar De sencillitos Y graciosos A más A ver Dune Hostia Dune A ver Cuando salga La segunda parte Podríamos hablar Yo tengo ahí Me compré el libro Tengo el primero Pero no me lo he leído aún Pero bueno Es que casi leer el libro De lo que tenemos que hablar Que alguna vez creo que lo hemos comentado Pero Oh Lo comentamos en el de Dalí Es la adaptación loca Que al final No se terminó haciendo De Jodorowsky De Dune Madre mía El puto Dalí Es que Jodorowsky Jodorowsky Falou Zapatí Pero Zapatistas Como los Zapatistas De verdad A ver Zapatistas Como Una dinastía De Herederos Zapatistas Es un poco Cogido así De aquella manera Pero Estar Están Jesús Firon Y que la República Dan Recibir Si Alguno en plan De la guerra civil Molaría Y algún juego de mesa También Si haciéndolo bien Podríamos hacer Jugar Hay uno de la crisis De los misiles De Cuba Otro de tal Molaría Y también hay uno De la guerra civil Que han hecho hace poco Unos chicos La guerra civil Que también está guay A ver que lo encuentro Pero si Iremos mirando El presidente Si si Esto lo vamos a hacer Vale Porque Entonces vamos a tener Ya tres cosas Genrojo podcast En directo Como ahora Entrevistas y tal Y Juegos y tal Este juego A ver Espérate A ver si Si he cogido El bueno Si Este juego Me lo recomiendo Javi Que estaba antes Por ahí Por el chat No se si sigue Estando Pero ha comentado Ha comentado Antes Pero No Antes No Este juego Tiene pinta De ser Muy divertido Atención Dígame Acabo de salir De una reunión Aquí con todos Los directores Y entonces ellos Se han comprometido Con la alcaldesa A que lo que le digan Va en serio Y se firma Claro Es que medio ambiente Están locos Yo creo que les he dejado Las cositas muy claras Un 3% Un 3% Todo el tema De la porter Y demás Lo tenemos controlado Y estamos encima De los ayuntos Hace falta Una presión De otro tipo Arturo Que yo de esto sé Te vas a gastar 3.000 euros En las concejalas ¿Y cuántos billetes De 500 Tienen ellos? Ay yo que sé Caño Ciadanos de la provincia Aquí tenéis Vuestro aeropuerto 1.000 11.000 12.000 euros 2.000 euros Lo que ahora inauguramos Es el resultado De la responsabilidad Y del trabajo Mafia española Si acabamos En algún sitio Será bueno En el hospital O en la cárcel Contarás Durante mucho tiempo Sí, sí, sí A ver Molaría también Joder Esa si vemos bien Cómo hacerlo No hará falta Más de una cámara Lo veremos también Ahí está Mira Javi Está comentándolo ahí A mí es que me lo dijo Una vez Y a mí me maravilló Que existiese un juego Sobre la burbuja inmobiliaria Hay muchos así Que no son tan conocidos Sencillicos De muchas cosas Sí, sí Lo haremos Incluso con más gente Eso lo estudiaremos No solo nosotros Todos Que puede haber más gente De invitar Jugando O un Monopoly Un Risk Bueno Vamos a terminar ¿No? Pues sí Vamos a terminar Los puteros son víctimas Recordad Gracias a todos Los que habéis venido A todos los comentarios Los que han dejado También alguna pregunta Con Villarroya Que no hemos podido leer Lo siento Pero podéis dejarlo En los comentarios Del vídeo Para que quede ahí Y responderse Unosotros O puede que lo vea Villarroya También En los comentarios Mejor que los comentarios Estos del chat Y ¿Alguien puede bloquear A Interproletario? Nos tiene bloquear A nosotros Y luego viene aquí Ahí está Gracias a todos Y bueno Gracias a Villarroya De nuevo Y Puede que Venga Otra vez A ver su libro O hablar de otra Peli O otra cosa Y nada Mañana Recordamos Lo último Recuerdo Que mañana Nos vemos Hostia Lo tenía yo aquí abierto Lo tenía yo aquí abierto Bueno Aquí Mañana nos vemos Mañana vamos a estar En directo Siguiendo la gala De Eurovisión Que ya sé Que a muchos Nos gusta A nosotros Tampoco Aquí está La gala de Eurovisión Pero Va a ser muy divertido Puede Que bebamos Cada vez que digan Algo Gracioso Hay muchos personajes Graciosos Vamos a hacer La contra Eurovisión Y Va a ser el mejor Directo De todos los tiempos ¿Por qué? Porque además Vamos a estar Edu y yo En el mismo Lugar Que nunca Nunca Ha pasado eso Parece que no Para la gente Que nos conozca aquí A lo mejor Se piensa que En la vida real Si nos vemos Notamos de hostias O algo así Pero no Pero no Hemos compartido espacio Y Compartiremos espacio Mañana A las ocho y media En ese directo Sobre Y vamos a estar Hasta por la madrugada Hasta que termine Y tal Cenaremos Comeremos Meteremos La basura Al congelador Todas esas cosas Ah Y además Vendrá Arroba Alonso Socialismo Sí 8 y media empieza mañana, Florian con Eurovisión, la 1 estará Eurovisión estaremos nosotros en Youtube y podéis seguir, ver la tele y ver el móvil o la tablet o el portátil o donde nos veáis y porque claro, es que los comentaristas ya terminamos, los comentaristas de Eurovisión son como muy ¿sabes? son protocolarios y no van a decir mira esa se le nota el coño esos de Alemania porque llevan tanta purpurina nosotros sí entonces os vais a partir el culo mañana nos vemos a partir de las 8 y media hasta luego y comentarnos que os ha parecido la entrevista con Villarroya y si os gustaría contar con él de nuevo busco otros futuros temas qué preguntas se han quedado por ahí eso venga muchas gracias y hasta luego chao esto ha sido Genrojo Podcast nos vemos la próxima en быzugrividades días sty